El Estadio Salustio Reyes Caicedo hoy presenta este aspecto. El Estadio Salustio Reyes Caicedo hoy presenta este aspecto. Hemos hecho una alianza con el Gobierno Nacional, con Deportes, Indervalle y la Alcaldía Municipal para generar un proyecto y una remodelación total del escenario del Estadio. Hemos tenido la fortuna hoy de hacer una reunión con el gerente de Indervalle, con el equipo de Indervalle, los contratistas, interventores de las obras que se van a iniciar acá en Pradera. Allí vamos a trabajar por fases, tenemos tres fases totales donde vamos a tener un escenario totalmente de alto rendimiento. Desde nosotros de Indervalle vamos a tener en cabeza lo que es la pista de atletismo. Sabemos que Pradera no solamente nos ha dado muy buenos deportistas en esta disciplina, sino que también es cuna de aquí en adelante para que tengamos un muy buen desarrollo competitivo y deportivo. Estamos haciendo ajustes, que se vinculen unos contratistas con los otros y establezcan lo que son los cronogramas de ejecución de la obra, que unos no vayan a interferir en lo otro o que se pongan de acuerdo para que los procesos vayan avanzando de manera concertada. Tenemos proyectado para la pista de atletismo, son seis meses, para todo lo que es el escenario como tal que le corresponde en este caso al municipio, son aproximadamente ocho meses. Esperamos pues a finales de este año, principios del otro, ya poder tener muy avanzado y pues completamente la obra. Y eso pues obviamente me da mucha alegría a mí saber que ya nosotros por fin vamos a empezar a ver lo que tanto hemos anhelado, que es la remuneración del estadio, la pista, el parque recreacional. Calculamos más o menos que por ahí en dos, tres semanas estarán iniciando ya todo lo que es la obra. Cuando el proyecto de mejoramiento del estadio esté terminado, se verá así. La remodelación del estadio Salustio Reyes Caicedo Es gestión del alcalde Henry Devia Prado.